Etapa 6. Verducedo, Grandes de Saline. Hoy hace bajada. Dicen. Bueno, empieza la bajada. Mucha mierda hoy. Mucha mierda. No sé nada. Embalse de Grandes de Saline. Allá abajo. Todo este bosque quemado es impactante. Nos toca bajar hasta allí, cruzar y subir. Camarero. Una de churros. Camarero. Una de canapés. Canapés que me ves cruz con la pared. Agochas y aparezco a tu lado. Camarero. Una de atún. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. Camarero. Una de champán, pacharán, whisky, di, j, b. Una de champán, pacharán, whisky, di, j, b. Champán, pacharán, whisky, di, j, b. Camarero. Camarero. ¿Qué? Camarero. ¿Qué? Una birra. Una birra. Bueno, es la birra que me la has robao, que me la has robao, que me la has robao. Camarero. ¿Qué? Camarero. ¿Qué? Una de arroz hervido. Una de arroz hervido. Arroz hervido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de amor. Camarero. ¿Qué? Camarero. ¿Qué? Un platico de pepino. Un platico de pepino. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo pepino. Camarero. ¿Qué? Camarero. ¿Qué? Una de lomo. ¿Una de lomo? Soy un lomo. Embalse de salinesis. Ahora subimos. Loro. Bueno. La etapa 6. Completada. Una de las de salinas. Seั้en. Bueno, hoy en pensión. ¿Venís con esta chica también? ¿Venís con esta chica? ¿Sos españolas o franqueras? Es que lo sé ella. Es que lleva la iglesia ahora para sellar. Y sellar por ella. ¿De dónde venís vosotros? Somos de Barcelona. Esto es lo que pasó en Barcelona. Esto es una vergüenza. Esto no tenía que tenerlo soltado jamás. Porque traes por la calle tan tranquilo y de repente... Que también lo pone bien eso. Y que llevéis buen camino. Que Santiago se comparte. Por Barcelona, en un bocador, estos días también. Así que mire, sois fenomenales. Está pasando una remisa y también de polacos. Esto de polacos está aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.